¡Suscríbete al canal! Felipe Guevara, comunicador social, imagen de los principales formatos para jóvenes del suroccidente colombiano, te acompañará cuatro semanas a descubrir tu talento. O sea, un talento bien preparado. Solicitaron mediante una carta garantías al fiscal general de la defensa, del dirigente liberal y asimismo la intermediación de organismos internacionales del cotejo de pruebas. Técnicas de voz, técnicas de expresión del rostro, de expresión corporal, los movimientos, el manejo y la conciencia de todo nuestro entorno, de nuestro cuerpo. Y todas esas técnicas son las que nos van a formar para poder asumir estas situaciones que se presentan en los programas de televisión. Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Tiempo Real hoy con todo lo bueno que ustedes ya conocen. Los invito para que entonces se comuniquen con los teléfonos donde les pueden dar toda la información, el 318-402-5616. Ahí les van a atender y les van a mandar toda la información para que hagan parte de este primer taller de presentación juvenil y de entretenimiento. Donde vamos a dedicarnos a practicar todas esas técnicas que ustedes tienen que saber para poder estar en los medios de comunicación. Inscríbete ya en Cali al celular 318-402-5616 o en www.presentadores.co. Grupos limitados.